Noticiero El Vigilante El cargamento de vacunas llegó a las instalaciones del Comité de Operaciones de Carga de Área de Convex-In, en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Dicha donación fue recibida por el canciller Pedro Brollo y el embajador de la India del país, Bawasiek Mubarak, y autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Las vacunas serán repartidas desde el 3 de marzo en los hospitales nacionales para el personal de salud, bomberos y de las funerarias. Muy contentos, emocionados de este tremendo obsequio de cooperación que nos da tanto el pueblo, el gobierno, el primer ministro de India, al pueblo de Guatemala, ya está aquí el Ministerio de Salud, inician ahorita todos los trámites y preparativos para poder llegar a todos los hospitales temporales y todos los hospitales nacionales, ahora se suman tres más, Santa Lucía, Petén y Zacapa, así que mañana mismo estarán, bueno, ya en unas horas, estarán en camino hacia todos estos destinos, algunos se trasladarán vía aérea, otros vía terrestre, para poder dotar de la capacidad y poder seguir vacunando a esta primera línea del sector salud, así que muy contentos y muy agradecidos con esta tremenda cooperación que nos hace India. Esto es donación de la India, estas vacunas hechas en India, en esta ocasión el gobierno de la India va a donar 200 mil vacunas de COVID-Shield hechas en Ceramines to Death de la India. Proesamer, empresa asociada a promociones digitales, es una productora de video y fotografía profesional con más de 40 años en el mercado, le ofrece la creación de audiovisuales profesionales y la opción de promocionar sus productos y servicios por medio de videos streaming en una plataforma de divulgación de más de 2 millones de seguidores en internet. Comuníquete con nosotros al número 2363 1070 o escríbenos al WhatsApp 5414 79 98.